¡Échale, Rodrigo! ¡Eso! ¡Esta es tu cumbia, chiquita! ¡Gosa! Siempre en el salón de clase Perdo la concentración No me importan las materias Ni la calificación Tú me diste el primer beso Tu primer beso de amor Tu inocencia colegiala Tu promedio es el mejor Colegiala ¿Tú contarías quererme colegiala? Me metiste en tu horario de amor Colegiala ¿Tú contarías quererme colegiala? Colegiala Me metiste en tu horario de amor Tú aprobabas tus materias Yo soñaba con tu amor Era el último en la clase Pero no en tu corazón Colegiala, tu tarea es quererme colegiala Colegiala, me metiste en tu horario de amor Colegiala, tu tarea es quererme colegiala Colegiala, me metiste en tu horario de amor Y esto es para que lo goces Carlos Pech Uy, uy, uy Muévelo, Amparito El último en el sabor Colegiala, tu tarea es quererme colegiala Colegiala, me metiste en tu horario de amor Colegiala, tu tarea es quererme colegiala Colegiala, me metiste en tu horario de amor ¡Gracias!